Gracias, aquí de vuelta, Francisco Luciano, miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo, con nosotros aquí, su primera entrevista en el año en diálogo urgente de muchas que habremos de hacerle a los miembros de Fuerza del Pueblo rumbo a las elecciones. Saludos, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Y cómo está todo? Bienvenido, Luciano. De muy buen ánimo. Bueno, la situación está agridulce. ¿Cómo así? Sí, agridulce, agria, porque no está fácil, la situación económica, el caos. ¿Y dónde está el dulce? El caos es la esperanza de que vamos a tener un cambio en febrero y en mayo. ¿Y lo dulce es lo del gobierno? La agridulce es la esperanza de cambio. Voy a revelarle a la gente aquí que cuando saludamos en la pausa a Francisco, él me dice que está aquí como el pan chiquito. Yo me le quejé, le dije que no me gusta que se me tiren a muerto y él me dio tres versiones del pan chiquito. Él es el pan chiquito que se cotiza luego que el pan grande se acaba. Esa es la versión optimista. Mire, ¿cómo está en Santo Domingo Oeste Fuerza del Pueblo? Bueno, Fuerza del Pueblo está consolidada. Tiene un candidato a la alcaldía puntero que se acrisola con la alianza Rescate RD que ha logrado allá hacer química y una integración prácticamente total. No hay benvita y estamos todos integrados en la idea de poder darle a Santo Domingo Oeste en la persona del compañero Aquilino Serrata, un alcalde que desarrolle una visión para construir ciudadanía y para transformar el municipio que hoy, lo que lo recorren hoy y que vivimos ahí, que tenemos identidad, debemos sentirnos avergonzados porque duquesa no le lleva mucho. Cuando usted dice que no hay benvita es porque está trabajando de lleno. No estamos trabajando. Usted como es aspirante también, ¿no? Es que yo lo que soy es militante político de la Fuerza del Pueblo. Nosotros presentamos un proyecto. Concluido el proceso interno, en un partido democrático, la gente que tiene compromiso asume el centralismo democrático. Y el centralismo democrático es respetar la decisión de la mayoría y la democracia consiste en respetar la regla previa. Se acordó que se iba a decidir por encuesta, se hizo la encuesta, apareció uno arriba como tenía que ser, uno arriba, otro abajo, y entonces, bueno, el que está arriba encabeza. ¿Qué tiene que hacer el que está abajo? Cumplir su compromiso. Porque entonces, si no cumple el compromiso, no tiene palabra. Y además, lo que tenía era una ambición única y personal. Y no se trata de eso. La política se trata de postular ideas, planes, proyectos, en beneficio del bien común. Pero si el tiempo no te dio, si no fue suficiente, si no te entendieron, tú por eso no puedes abandonar la carrera y el compromiso. En un momento, Francisco, yo hablé aquí a mis compañeros de que Francisco Luciano había salido el candidato ahí en Santo Domingo Oeste porque vi en algunas imágenes donde, en redes incluso, lo estaban felicitando a usted y se dio como ganador a Luciano. Bueno, ¿eso fue producto de una estrategia del equipo suyo o fue así y después lo desmontaron? No, no, no. Usted sabe que hay diferentes firmas que hacen mediciones, instituciones que hacen mediciones. Algunas arrojaban esa realidad que usted dice, pero el acuerdo era respetar el resultado de la encuesta que hiciera la fuerza del pueblo. Correcto. Entonces, ese era el compromiso y eso es lo que hay que cumplir. Y con eso no hay ningún tipo de problema. Bien. Mire, usted habla de la calidad que tiene fuerza del pueblo para competir en las municipales. Acabamos, o sea, tenemos a un alcalde. Yo vivo en el municipio y lo que usted habla de duquesa a mí me consta. Yo vivo en el municipio y ciertamente creo que el alcalde se ha cruzado de brazos porque ya él no es el candidato. Ya él entiende como que llegó a su fin su rol de alcalde cuando no es así. Es en abril que concluye. El 24 de abril. Y para fuerza del pueblo quizás esa sea una ventaja, salir frente a un alcalde que se ha cruzado de brazos en los últimos tiempos. Pero ¿será fácil para fuerza del pueblo ganarle a un exalcalde que hay que reconocer, que trabaja, que es una máquina, que es incansable como Francisco Peña? Bueno, lo que hay que aspirar es a que la gente del municipio, yo no descalifico a nadie, él es un candidato, ha sido alcalde tres veces, tiene que tener todo el respeto del que participe en política. Pero así, con ese respeto, yo le digo que lo peor que le puede pasar a Santo Domingo Oeste es repetir cuatro años más de eso. Porque eso es lo que ha tenido Santo Domingo Oeste. Si el desorden está en la cabeza del que dirige, y el que dirige piensa que el dinero de la ciudad es para repartirlo entre brujas, zánganos y borrachos, entonces la ciudad no se va a desarrollar y va a seguir a rabar. ¿Cómo así entre brujas, zánganos y borrachos? Zánganos y borrachos. ¿Cuáles son las brujas? Los zánganos, los que no hacen nada, no producen nada. Entonces si tú coges el dinero de la ciudad, el dinero que tú tienes para hacer la acera, tú fuiste a un colmadón y le pagaste la cuenta a tú el que está bebiendo, el Bigracia, el personaje que usted ha mencionado, que tiene cierta simpatía en sectores del municipio, es populista. Ah, Francisco Peña no es popular. El que reparte lo ajeno es populista. Sí, pero él pertenece a una zona muy popular. El que reparte... Diferente al Distrito Nacional que tiene clase A. Vamos a ver, vamos a ver. El municipio es de contraste también. O sea, Santo Domingo Oeste es igual que la República Dominicana. No es verdad que todo allí es miseria. Eso no es así. De hecho, es un municipio que tiene potencialidades propias para alcanzar el desarrollo pleno. O sea, no es así. Usted tiene un municipio con el principal puerto del país, con la zona industrial más diversa de la República Dominicana. Pero eso no se traduce en el desarrollo del municipio. Porque si no tiene... Pero si no ha tenido un liderazgo de la alcaldía... Ahí estoy de acuerdo. Precisamente, ese es el que va a gobernar sin explotar eso en beneficio de la población. Entonces, ah, perfecto, ah, sí, el tipo es popular. Sí, ok, perfecto, repartiéndolo ajeno. Mire, tú el que da es bueno y para dar nunca alcanza. Sí, pero el sector es muy popular. Porque usted puede citar, como excepción, dos, tres sectores ahí, Alameda, Residencia de Santo Domingo, que hay clase A. Pero en sentido general, el municipio es popular. No, la mayoría de la gente... No, popular es una cosa y pobre es otra. Popular es lo que el pueblo asimila en el gusto. ¿Verdad? Que viene del pueblo. Todos somos el pueblo. Es cierto. Todo. La población completa es el pueblo. Ahora, Santo Domingo Oeste tiene más de 75 mil profesionales establecidos. Santo Domingo Oeste tiene 16 mil colmados, para poner un ejemplo, de pequeño emprendedurismo. Tiene 2 mil farmacias. 6 mil y pico de bancas a puerto. Eso duele. ¿Y cuántos talleres ocupando las aceras? Ah, bueno. Todo lo que han permitido los alcaldes del PRM. ¿Del PRM? Sí, pues ellos son los que han gobernado ahí. Mire, asumo yo... Ellos son los que han gobernado ahí. Que usted que dijo de inicio de entrada, de que están trabajando, que no hay benvita, su propuesta, muy buena, su propuesta, usted la endosa a Aquilino Serrata. Sí, claro. Y él va a presentar una propuesta propia en el próximo día. Esa propuesta, ¿qué propone, qué establece para corregir esos males que yo digo, de esos negocios que ocupan las aceras? O plantea el recate de los espacios. Cuando se habla, ya la propuesta nuestra no tiene sentido. Habría que esperar que el alcalde, de verdad, el candidato nuestro, reformule, adecúe sus ideas, que la tiene, la tiene clara, de lo que quiere hacer y que lo explique. Nosotros lo que planteábamos era un componente de un municipio ambientalmente armónico. Ambientalmente armónico significa proteger la flora y la fauna, regular los letreros feos, esos que están ahí, liberar los espacios públicos. Las aceras son, para los transeúntes, establecer lugares de expendio, un mercado municipal con la calidad y los estándares que requieren los niveles de salubridad en una población que tiene una densidad de más de 10.500 habitantes por kilómetro cuadrado, que es uno de los más densamente poblados del país. Entonces, para que sea armónico, hay que tomar un conjunto de decisiones que pasan por limpiar los espacios públicos. Usted que recorre el municipio, ¿hasta dónde llegó la reparación, la construcción de la carretera tan anhelada? La carretera de Donuevo-Manoguayabo, zona de expansión. La carretera fue asfaltada hasta un poquito más allá de donde está el cruce hacia Donuevo. O sea, ahí están pendientes. Después de la bomba, después de la bomba, se llama la gasolinera, famosa esa que está ahí, que nunca me acuerdo el nombre. ¿Está en la esquina allá? Sí. Cuando usted va, usted sigue para bienvenido. La nativa. La nativa. Entonces, un poquito más para allá. Y fue, eso está bien, fue restaurada. Bien, perfecto, pero hasta ahí. Desde que usted pasó de ahí, ya. ¿Un desorden? Claro, hasta allá, hasta la circunvalación. Eso es hoyos y pozos de agua. Cuando Roberto Salcedo asumió por primera vez el Distrito Nacional, una de las cosas que más gustó en el Distrito es que Roberto educó al ciudadano con el tema mismo de la basura, con el tema de las vallas cruzacalles que habían, tanto aquí como en la propia Duarte, que pertenece al Distrito. ¿Hay posibilidad de que en Herrera, San Domingo Oeste, en sentido general, eso se haga? Lo que tiene que haber es un alcalde que coja la ley 176 en la mano y la aplique. Porque es que mucha gente piensa, aspiran a los cargos y después que llegan a los cargos, lo que quieren ser es bufones, populistas, y lo que andan buscando es la hay. Entonces, si a usted le eligieron alcalde, el que es alcalde es una autoridad. La autoridad está para imponer la ley y el orden y garantizar la seguridad y la vida de los ciudadanos. La autoridad no está para buscar a él. Por eso es que el gobierno va de mal en peor, porque es un gobierno de recule. Me voy a salir del municipio para quedarme en fuerza del pueblo y en sus funciones como miembro de la dirección política. Al día de hoy, ¿qué podemos decir? Hay quienes dicen que habrá una segunda vuelta, hay quienes dicen que no acaba de arrancar lo que es la alianza Rescate RD. ¿Cuál es la realidad de fuerza del pueblo al día de hoy y esa alianza? Mire, si usted ve la campaña de decrédito, de denueto y de denotación contra el presidente Leónel Fernández, pagada desde el Palacio. ¿Pagada del Palacio? Sí, pagada del Palacio. Ustedes tienen constancia. Claro que sí, claro que sí, y sabemos la fuente y todo, y hasta los hippies de dónde salen, y quién paga. Y a través de qué prestanombres se paga, porque aquí todo es público. ¿A través de quién? De qué prestanombres se paga. ¿Cómo? En su momento lo diremos. ¿Hay codinombres en esa campaña sucia? Hay prestanombres, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Nadie invierte su dinero para atacar a un candidato que no tiene posibilidades. El candidato que no tiene posibilidades ni siquiera es parte del debate. ¿Y cuál es el centro del debate en la República Dominicana? ¿Cuál es el candidato centro del debate? Es el doctor Leónel Fernández. Entonces, si es el centro del debate y es el centro de los ataques, ¿por qué? ¿Por qué está abajo? ¿Por qué no tiene posibilidades? ¿Y tú le vas a pisar los pies al que está enterrado? No, es el que tiene posibilidades. Se ve en el distrito. ¿Creen ustedes que...? La campaña contra el candidato a senador de la Fuerza del Pueblo. Lo que evidencia es que hay un terror en los mismos sectores. Los mismos sectores. ¿Creen ustedes que el objetivo de Guillermo Moreno, la senadoría, es precisamente eso? ¿De atacar con firmeza a Omar, a Fuerza del Pueblo, a Leónel Fernández? Mire, yo más bien pienso que el presidente Luis Adena en su intento reeleccionista, Guillermo Moreno, marca 1%. La senadoría ya se perdió, no sirve. Entretente ahí y dámese 1, que me potencia. La casilla. Ahí lo que hay es eso. Ahí no hay ningún interés por ganar a la senadoría, porque ese señor no tiene ninguna posibilidad. Se va a jugar la faja el presidente de hacer una alianza y perder la senadoría más importante. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú has visto alguna valla de la actual alcaldesa? ¿No te llama la atención que la actual alcaldesa, a 44 días de las elecciones, no tenga una valla? ¿Y la necesita y la alcaldesa? No, lo que sucede es que cuando la causa es perdida, tal vez no vale la pena gastar recursos. ¿Cómo? Cuidado con eso. Ah, pero ustedes dan con duro. Está por nosotros vinimos a ganar. Está perdida ella. Alianza, recate, red, es que va a ganar. Mire, el gobierno tiene 105 municipios. Yo le apuesto a mi cabeza que no llega a 80. Mire, pero siempre se dice, y ahora mismo hay analistas políticos que dicen y afirman y reafirman, de que el que esté en el carril y adentro es que tiene las mayores posibilidades. Que el pueblo dominicano opta por resolver para una primera vuelta y que fuerza del pueblo y PLD están apostando porque saben que se están disputando un segundo lugar. Bueno, a esos analistas nosotros les decimos que si tienen la visión de que el pueblo dominicano es masoquista, nosotros lo lamentamos. Pero nosotros, todo lo contrario, tenemos mucha confianza en el pueblo dominicano. Y un país que va a tener un crecimiento que rompe todos los parámetros, un país que ha crecido en un 5.2, 5.3 por ciento, en más de 30 años consecutivos, por primera vez va a crecer menos de tres. Y la experiencia con Leónel Fernández de que se religió cuando quiso y ganó sus reelecciones, ¿no le dice a usted que Luis Abinader puede ganar su reelección tranquilamente? No, no son las mismas circunstancias. Cuando Leónel se reelige en el 2008, que es cuando se reelige, única vez que sea reelecto, porque la constitución se lo permitía y no la impuso él, la impusieron otros. Para que lo pongamos claro, porque aquí hay gente que quiere decir, Leónel gobernó 12 años y te pone los 12 años como que fueron consecutivos. Y la verdad tiene que decirse que fueron 26.000 y que en el 2000, teniendo el apoyo de todo el Congreso, dijo que no, y no cambió la constitución para quedarse. Y salió, ah, cuando volvió, en el 2004, el que lo sucedió, que después lo antecedió, cambió la constitución para quedarse. Y entonces Leónel vino con un marco constitucional que decía cuatro, posibilidad de cuatro y nunca jamás. Y Leónel fue en ese marco. Se cambió de nuevo la constitución. ¿Para beneficio de Leónel? No, para beneficio de Leónel no, el que sustituyó a Leónel en el 12, porque la cambió de nuevo. Sí. No fue él. No digo que fue Leónel, pero le favoreció. No, no es para beneficio de él, él es un actor de la sociedad que está ahí. Pero le favoreció. Y participa de los procesos. Le favoreció a Leónel y a Hipólito. Pero mi pregunta, pero mi pregunta. Entonces lo que yo le digo es lo siguiente, usted me dice, tres periodos y se reeligió, pero las circunstancias no son las mismas. Cuando Leónel se reelige en el 2012, el país tiene un crecimiento de 8%. El país se encontraba en un momento estelar de desarrollo donde se habían inaugurado dos líneas, una línea de metro y caminábamos hacia la otra, donde se habían presentado al pueblo dominicano nueve extensiones, ciudades universitarias de la universidad pública estatal. Hay un impulso de desarrollo turístico en Pedernales, hay en Proyecto, en Proceso, un monoriel. Usted dijo Proyecto. Y dice... Usted dijo Proyecto. Leónel había montado a la gente en el metro. Esta gente no tiene que tener mucho cuidado. No, no, usted dijo Proyecto. Y de promesas, el presidente Abinader... Y dice el presidente Abinader que los cuartos le sobran, que él no sabe por qué. Claro, no, no es que le sobran. Lo que pasa es que a veces yo no entiendo. Cuando dicen que él es economista, yo no lo entiendo. Porque si yo le doy a mi mujer 10 mil pesos para que vaya a hacer la compra de la casa... Ella es economista también. Y ella no compra nada. No me puede decir que le sobró. Pero Luciano, todas las encuestas... Sí. Todas las encuestas de esta hora van a Abinader como... Todas no. Ganador en primera vuelta incluso. Todas no. ¿Cuál no le da más del 50? Bueno, Greenberg, no le digo... ¿Usted mencionó la que le convierte? No, pero usted dijo todas. Usted dijo todas. Sí. Entonces, si son todas... A Abinader... Entonces, si son todas... ¿Cuál otra le da...? The Economy no puede entonces decir que no va a ganar en primera vuelta. ¿The Economy? Sí, lo dijo. No nosotros. Sí. Y ya salimos del marco local. Es decir, ya no es que yo pago 8 mil millones de publicidad y que te doy 2 mil 500 y que yo la gano toda ahí. Pero The Economy es un... ¿Eh? Eso también es manejable como son las encuestas. Sí. Porque eso es un artículo a través de una persona. No. No es una ciencia. Es una revista refutada. Sí, sí, cómo no. Que en el 97% de los casos ha aceptado siempre. Lo que dicen los gobiernistas es que están trabajando para superar esa ganancia, ese porcentaje que llevó al poder y que le dio la reelección a Danilo Medina. Más del 60%. Mire, soñar, soñar es la libertad de cada cerebro. Ellos pueden soñar todo lo que quieran. La República Dominicana tiene una realidad. ¿Cuál es la realidad? Tiene un gobierno ineficiente, mentiroso e incapaz. Vamos a ver. ¿Qué fue lo que ofreció el actual candidato? Tú quieres que la gente vote por ti. Tú fuiste con un programa. Tú hiciste una oferta. ¿En qué se basaba la oferta? Vamos a bajar la gasolina en un 50%. ¿Se bajó o se subió? Eso fue esto. No, no, no. Eso no fue esto, no. Esa era la fórmula de los dos. Esa era la fórmula de los dos. La denuncia que ellos hacían era que la gasolina podía bajar porque te cobraban, si tú pagabas 100 pesos, tú pagabas 50 de impuestos. Si le quitamos la mitad de los impuestos, baja. Bueno, si le aplicamos la fórmula de Hito, la gasolina ahora no debiera costar 292 pesos, sino que debiera costar la mitad de eso. No, pero no lo hicieron. Dijeron que iban a parar el carnaval de empréstitos. Miren, han cogido prestados. Desde la fundación de la república. Hasta el último gobierno que él antecedió. Más que todos juntos. Pero ¿sabe qué? Son los de menos realizaciones. Este es un presidente tan guapo. Que le dijo a este país. El 31 de enero del 2021. Que había desembolsado 600 millones de pesos. Para construir la ciudad universitaria de la UAS en Santo Domingo Este. Yo le pregunto, ¿dónde están los 600 millones? ¿A quién se lo dio? Porque la universidad no está. Ni se sabe dónde. ¿Y cuál era el terreno? ¿En qué escenario iba a ser? Ahí, donde estaba Epidoca. Ok. Que son del agua, los terrenos. Mire, y... Y no hemos visto nada. Mire, y por Leonel, ¿por qué yo debo votar por Leonel? Bueno, Leonel tiene una propuesta que se llama RD44, que contempla todo el desarrollo de infraestructura que requiere la República Dominicana para ponerse a la altura de una nación que en el 44 va a cumplir 200 años. Dos siglos. Eso se llama tener visión de estadista. Porque probablemente en el 2044 no estemos la mayoría. Sin embargo, él ha desarrollado una visión que dice la República Dominicana se fundió en 1844. En el 2044 tendremos 200 años, proyecta la población que tendremos para ese momento, proyecta cuál es la realidad del ciudadano del mundo y cuál será la situación geopolítica de la República Dominicana. Y entonces el presidente Fernández plantea en materia vial cómo resolver el tema. Pero ¿cuedo seguirle tan plagiando alguna cosa a ustedes? Porque hay muchos proyectos. César Fernández lo denunció, sí, RD44. Ya hay muchos proyectos en ese sentido. Pero es que es RD44, más que ya, lo que han presentado. El monoriel y esas cosas. Claro que sí. Porque hay un monoriel para el norte y hay uno ya en proyectos para el este. Mire, la propuesta nuestra, por ejemplo, en materia de transporte y movilidad para el Gran Santo Domingo, plantea completar las cuatro líneas de metro que faltan y hacer un tren metropolitano. Eso está en RD44. Cada provincia del país, con su población y con la proyección del crecimiento, tiene propuestas de infraestructura, de inversión para productividad, de inversión para capacitación. Está escrita, es pública. Luciano, usted es un experto. Usted es un experto y tenía buena propuesta y por eso creíamos en un momento que iba a ser el candidato. ¿Qué se puede buscar como solución al tránsito en República Dominicana? Bueno, implica pasar hacia el transporte colectivo de masividad. Usted tiene que hacer más líneas de metro. Usted tiene que educar a la población de manera vial. La mayoría de situaciones que tenemos son por falta de educación y por falta de energía en el cumplimiento de la ley, porque aquí lo que se hace son operativos. Cuando gane, Leonel, yo puedo tener las esperanzas de que voy a, pero déjeme decirle, y este hombre, de que voy a dejar mi vehículo en casa y puedo andar así con mi chaqueta y mi cartera y montarme un metro. ¿Usted sabe dónde yo vivo? Vamos a trabajar para eso. Yo también vivo cerca. Francisco, gracias. Yo también vivo cerca de usted. Gracias a Francisco Luciano, miembro de la Dirección Política del Partido Fuerza del Pueblo. A ustedes también las gracias. El compromiso de siempre mañana a través de Diálogo Urgente en Televisión. Feliz resto del día. Bye, bye. Mañana a través de Diálogo Urgente. Diálogo Urgente. ¡Gracias!